Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me han estado pidiendo temas que ya hemos grabado y les voy a sugerir que los busquen en mi lista de videos. Miren, me han dicho que qué se hace cuando uno quiere invitar a cenar a alguien en especial. Pues hay un video que se llama ¿Cómo tratar a un invitado de honor? Y hay otro muy importante ahora que viene el 14 de febrero y es un video de cómo organizar una pedida de mano. Y se llama justamente así, ¿Cómo organizar una pedida de mano? Le dejo aquí estos dos videos para que usted me haga favor de visitarlos y les agradezco su visita a Estilocracia. Les recuerdo dar el like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para recordarles que hay un nuevo video.